El Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, TEME, es una de las alianzas estratégicas más importantes del presente siglo, con un valor potencial de trillones de dólares. Este acuerdo traerá un beneficio de integración y cooperación regional que resultará en un mercado más libre, más justo y con mayor competitividad, fortaleciendo el crecimiento económico de estos tres países y reduciendo así la riesgosa dependencia de proveedores y cadenas de suministros, principalmente con Asia. El nuevo Tratado convierte al Bloque Económico de América del Norte en el mejor lugar para invertir y crear valor compartido. Bienvenidos a Biopapel, un caso exitoso de sustentabilidad empresarial. Somos una empresa líder en la producción de papel y empaques de papel en Norteamérica, siendo una empresa internacional, con una eficiente red de producción y distribución en México, Estados Unidos y Canadá. Somos una empresa TEME. La industria papelera es un gran consumidor de árboles y madera, utilizándolos como su principal materia prima para producir papel, no siempre de manera sustentable. Para fabricar una tonelada de papel, se utilizan dos árboles adultos, por lo que una empresa como Biopapel requeriría cortar 15.000 árboles adultos cada 24 horas para su producción diaria de papel. Pero Biopapel no necesita cortar árboles para fabricar papel. Gracias a un visionario modelo de sustentabilidad circular, apoyado en grandes inversiones en tecnología, Biopapel hizo posible sustituir el uso intensivo de madera del bosque forestal por el bosque urbano, es decir, el reciclado de papel a gran escala. Esto abre un nuevo ciclo para lo que parecía terminado y le da un respiro a la naturaleza en su indispensable tarea. Así, el papel vuelve a ser papel y los árboles seguirán siendo árboles y los bosques continuarán capturando carbón y produciendo oxígeno y agua. Al mismo tiempo, el reciclado de papel a gran escala permite a nuestra empresa contribuir a la sociedad con un manejo más eficiente de los residuos sólidos y a reducir su impacto en los rellenos sanitarios, el suelo, aire y agua. Biopapel surgió en la década de los ochentas como un pequeño aserradero en Durango, México, con ventas anuales de 12 millones de dólares y un poderoso sueño de integración y crecimiento. Desde entonces, la compañía ha construido una eficiente integración industrial y desarrollado sólidas marcas en el mercado para convertirse en una empresa papelera internacional en América del Norte, con ventas anuales combinadas de 3.000 millones de dólares y una robusta estructura financiera. La compañía opera a través de 3 grupos de negocio líderes en el mercado, que operan apegados a las mejores prácticas internacionales de negocios. Titán Hablar de empaques en México es hablar de Titán. Titán es el mayor fabricante de papel y empaques en México y América Latina. Los productos Titán contribuyen al bienestar del consumidor, al suministrar empaques y envases sustentables para la industria de alimentos, bebidas, electrodomésticos, químicos, material eléctrico, frutas, piezas y refacciones, autopartes, vidrio, pinturas, cerámica, textiles, materiales de construcción, cerveza, lubricantes, calzado y múltiples productos, que día a día demanda una economía con más de 130 millones de consumidores y el creciente mercado de exportaciones e importaciones que han permitido a México convertirse en el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Titán también produce sacos de papel sustentables para envasar cemento, harina de maíz, yeso y productos a granel. Pronto, Titán terminará la construcción de una nueva planta industrial de empaques en Tizayuca, Hidalgo, la planta número 25 de nuestra red de producción y distribución en México. Escribe, hablar de papel Bond para escritura e impresión en México y América Latina. Es hablar de Escribe, es la mayor empresa integrada de papeles para escritura e impresión en México. Siendo el líder de la industria y la marca más prestigiada y reconocida en el mercado, exporta sus productos a 12 países. Escribe además cuenta con operaciones en Colombia para abastecer a los mercados de Centro y Sudamérica. Los productos Escribe tocan diariamente la vida de las personas al producir y suministrar de manera sustentable hojas de papel Bond para copiado e impresión, así como cuadernos, libretas y papel para la industria de impresión, libros, folletos, periódicos y revistas sin cortar árboles. McKinley McKinley Hablar de McKinley es hablar de una empresa líder en la industria papelera de Estados Unidos. McKinley es una empresa activa dentro del Tratado Comercial entre los países de Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, contribuyendo a la reindustrialización de Norteamérica para reducir la dependencia de suministros provenientes de Asia, así como la volatilidad y riesgos de las cadenas logísticas internacionales. McKinley es también una empresa líder en la fabricación de empaques en Estados Unidos, para atender la creciente demanda generada por el comercio electrónico, contribuyendo a la sustitución de importaciones asiáticas, la reindustrialización de la economía en Estados Unidos y la reducción en el uso de plásticos. McKinley cuenta con una amplia red de producción y distribución nacional, que incluye operaciones en los estados de Washington, Nuevo México, California, Georgia, Indiana, Arizona, Colorado y ahora en dos estados más, gracias a la adquisición de Midwest Paper Group en Wisconsin, así como a la construcción de una nueva superplanta de empaques en Dallas, Texas. La compra de Midwest Paper Group, junto con otras adquisiciones en Estados Unidos, significa un paso más hacia nuestro objetivo estratégico de generar 50% de nuestros ingresos en México y el otro 50% en Estados Unidos y Canadá. Biopapel no es solamente una compañía papelera que no corta árboles. También es una eficiente empresa de energía limpia, con infraestructura en gasoductos y plantas de cogeneración de última tecnología, donde, en un círculo virtuoso, cogenera su propia energía verde, aprovechando sus procesos industriales para impulsar modernas turbinas de gas, logrando así la autosuficiencia energética de nuestra plataforma productiva, lo que se traduce en una de las mejores huellas de energía en la industria papelera. El modelo de economía circular de biopapel le permite reciclar el agua de sus procesos industriales, permitiéndole tener uno de los consumos de agua más bajos por tonelada de papel producida en la industria. Junto con sus clientes y proveedores, Biopapel ha desarrollado una eficiente cadena de suministros sustentable que le permite impulsar una economía verde baja en carbono, capturando ocho veces más carbono que el que emite en sus procesos industriales, lo que significa eliminar 5.7 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente, equivalente a lo emitido por un millón de autos compactos circulando en un año. Biopapel ha sido reconocido por las autoridades ambientales internacionales por su compromiso con la protección del medio ambiente y el planeta. La empresa recibió el prestigiado premio al liderazgo ambiental internacional, International Environmental Leadership Award y el Premio Internacional por su eficiencia en el uso y reciclado del agua, Water Efficiency Award, otorgados a lo mejor de la industria papelera internacional. Adicionalmente, nuestras operaciones en Estados Unidos fueron reconocidas por la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. World Wildlife Fund, La mayor organización mundial en conservación del planeta, incluyó por octavo año consecutivo a Biopapel en su prestigiado Índice Global de Transparencia y Sustentabilidad. Conservación Internacional, otra de las grandes organizaciones globales en el cuidado del planeta, otorgó a Biopapel un lugar en el Consejo de las Américas. De igual manera, Biopapel alinea todas sus operaciones y procesos a las metas y objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y es miembro del Comité Directivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La industria papelera otorga anualmente un reconocimiento al mérito empresarial en cada continente y uno a nivel mundial a lo mejor de la industria papelera. Estamos orgullosos de que nuestro fundador y director general, Miguel Rincón, haya recibido el premio Global CEO of the Year de la industria papelera por inspirar y contribuir a romper el paradigma de que una empresa papelera altamente sustentable difícilmente podría alcanzar la solidez financiera. Biopapel cuenta con una excelente estructura financiera gracias a sus sólidos fundamentales operativos financieros y de mercado, lo que la posiciona como una empresa privada calificada como Investment Grade o grado de inversión AA+. Sin duda, el secreto mejor guardado del éxito empresarial de Biopapel es su gente. Todos los días, sus más de 20.000 colaboradores, incluyendo 6.000 estrechamente vinculados a sus operaciones, ofrecen lo mejor de sí mismos para continuar construyendo una empresa de clase mundial y creando valor compartido con sus grupos de interés. Mientras reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente, siendo reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en América del Norte. En el nombre y en su ADN, nuestra empresa lleva un alto compromiso de biosustentabilidad con la presente y las futuras generaciones. Y es que en Biopapel somos parte de la solución y junto con nuestros grupos de interés, cuidamos el planeta y estamos reciclando vida.